Ave María, llena de sed. Así el Señor es contigo, indita y se tratan de las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, yo la miro, todos los pecadores, ahora se aben en la vida. Bien, nuestra casa es mi hermosa. Mi Dios ando y Dios, con que tenga nuestro tipo en la vida, ora a nuestra ruta. Señor, yo la amo. Santa María, Madre de Dios, no es un propietario de todo el Señor, no es un propietario. Las fuerzas oscuras están en todos lados, esperando cualquier descuido para propagar su maldad y apropiarse del cuerpo y el alma de víctimas inocentes. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y bueno, dime, ¿te gustó, no te gustó? Ay, Roman, eres el mejor novio del mundo. Ay, sí eres el mejor novio del mundo. Sí, sí lo soy. Oye, me encantó. ¿En dónde la conseguiste? De la aplicación donde encuentras casas y departamentos. Estaba disponible y muy barata. Además, tiene muy buenas calificaciones y muy buenos comentarios. Mira este. El mejor lugar para pasar una noche romántica. Y dice que los sueños son muy atentos. Oye, amor, espérate tantito. Párate. ¿Qué pasa? Aquí hay un comentario que dice, no vayan, de milagro sobrevivirnos. ¿Qué opinas? Nena, siempre hay gente que es muy exagerada. Mira, con que a ti te guste me doy por bien servir. Ay, amor. ¿Qué es eso? ¿A dónde se fue? No sé, nena. Amor, vámonos. Espérame, déjame ver si se fue para atrás. Vámonos, por favor, vámonos. Ok. No nos vaya a volver a salir algo. Tranquila, tranquila, mira. Por fin. Está lejísimos. Y además no hay nada de señal. ¡Ay, carajo, me espantó! ¡Acelera! ¿Nos quería asaltar o qué? Yo creo que quería que nos detuviéramos. No, pero no te pares, fíjate. Sí. ¡Ah! ¿A qué le pegaste? No sé, mi amor, no vi. La fiebre. ¡Cara! Ahí viene. Chicos, 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 perdón, perdón. Si los asusté, es que quería advertirles que el camino está muy fregado. Pues miren nomás. Y... Sí, ya vimos. ¿Ustedes son los que vienen a rentar la cabaña, ¿cierto? ¿Cómo sabe? No, bueno, es que nadie viene por acá si no rentan la cabaña. Por la aplicación. Sí, somos nosotros. Yo soy José Márquez, dueño de la propiedad. Con gusto, José. ¿Usted sabe si alguien por aquí tiene una luga? Bueno, mira, en la cabaña tengo teléfono fijo, igual. Igual de ahí le hablamos a un mecánico. Ok, bueno, pues voy por mis cosas. Sí, este camino anda muy tornado. ¿No hay problema si se queda aquí la camioneta? Hombre, lo absoluto, aquí va a estar bien la camioneta, no se preocupe. ¿Ya traen todo, va? Sí, ya. Entonces síganme, es por acá. Pasen, pasen, es aquí. Miren, allí en el clóset hay cobijas, sábanas, cosas extras para que no pase el frío. Se ve más grande que en las fotos. Sí, eso es lo que dicen siempre los clientes. Ay, pues a mí me encanta. Ahí está, Juan. Si a su mujer le gusta, pues ya está. Ella siempre tiene la razón. Lo que no hacemos por las mujeres, ¿verdad? Si usted supiera lo que yo hago por la mía. Pero bueno, en fin, esto es suyo, se la van a pasar muy bien. Solamente hay una regla. Aquí a unos 30 metros hay otra cabaña donde guardamos herramientas y otras cosas. Pueden haber arañas o animales pozoñosos. No se acerquen. Es por su propia seguridad. ¿Hay alguien más aquí? Porque me pareció ver a alguien afuera. Mi hijo, ese niño es un travieso. Nunca me hace caso. Anda como loco por todas partes. Pues parece que lo vamos a conocer. Porque la puerta de allá afuera está abierta. Bien, por mi parte ha sido todo. Voy a ir a regañar a ese niño que es un diablillo, no par. Por favor, siéntanse como en casa. Sean bienvenidos. Gracias. De verdad, no saben la alegría que me da tenerlos aquí. Es un tipo amable, ¿no? Raro, pero amable. Tú eres amable y guapo y lo mejor que tengo en la vida. Cálmate. Tienes que calmarte. Falta poco. Cuando te he fallado. Nos merecemos un descanso. Ay, sí. Sin distracciones ni presiones del trabajo. Oye, me muero de hambre. Ah, pues qué bueno porque te tengo una sorpresa. Ah, ¿sí? Me muero de hambre. ¿Román? ¿Amor? ¿Quieres jugar? ¿O no? Ok, ok, ya entendí Eres penoso Si quieres, yo toco tres veces Y tú tocas tres veces ¿Ok? Amor Ay, me asustaste Tranquila, ¿por qué gritas? Porque vi algo ¿Qué? No sé No sé, siento que Siento que va a haber sido el hijo de José No, no, tranquila Mira, ya está la comida ¿Vamos? Sí, vamos A ver Dime si no me puedo casar ahora Pero diviértete, nena Mira, es solo un niño Todos son traviesos Es más Te aseguro que si me ve enojado Se asusta y sale con lento Obvio Pero porque estás bien feo Pero así te gusto Todo va a estar bien Oye Traje un regalito A ver si te gusta A ver ¿Sí? ¿Te gustó? Todo lo que venga de ti Me gusta, mi amor Sigues pensando que viste algo raro ayer, ¿verdad? No, es que No sé Mira Te propongo algo Vamos a hacer una tregua Vamos Amor José nos dijo que no nos acercáramos a la cabaña Las reglas están hechas para romperse No, amor, por favor, vámonos Nena, es solo un niño No tengas miedo Ese sonido Como chasquidos Ay, amor Creo que está cerrado Román, vámonos, por favor Mi amor Así jugaba con mis hermanos cuando éramos pequeños ¿Qué te preocupa? ¿Sabes qué? Si quieres, quédate Yo me voy Espérate, espérate Ahí está Ábrete, sésamo ¿Qué haces? Mi amor, es un juego Seguramente tiene una contraseña Pues sí, pero yo tengo miedo Y a ti te da igual Lidia, no te enojes A ver, amor, espérame A ver, Lidia, espérate, espérate ¿Por qué te pones toda lo... ¿Toda qué? ¿Toda loca? Sí, pues sí A ver, perdóname, mi amor Yo sé que no debí haber dicho eso ¿Qué tienes? No, es que... Dilo, mi amor No te voy a juzgar Es que siento que algo raro está pasando Y ya me quiero ir de aquí Lidia, pero es que apenas acabamos de llegar Pues sí, amor Ya sé, pero no estoy a gusto Está bien, pues Voy a preguntarle a don José Si pudo localizar a la persona de la grúa Y nos vamos Gracias Perdón que los interrumpa ¿Está todo bien? Es que... ¿Se recuerdan que les dije que no se acercaran a esta casa? Es que hay animales muy peligrosos Es por su propio bien Sí, yo... Yo les pedí solamente que... Sí, sí, don José Lo que pasa es que su hijo fue a tocarnos a la puerta y a la ventana Y... Pues se me ocurrió traerle unas papitas para conocerlo Pero mire, qué bueno que lo vemos Porque queríamos preguntarle si... Pudo localizar a la persona de la grúa No, aún no ¿Por? Es que nos tenemos que ir hoy mismo ¿Hoy? ¿Pero no se iban a quedar más días? Es una emergencia Entiendo Permítanme insistir Pero, sabe, ya es muy tarde Y el señor de la grúa No los va a poder atender hoy Mire, con que quede resuelto el día de mañana está bien Perfecto Mientras tanto, mire, les traje una cortesía Aceptela Disfrútenla, por favor Por favor, no se preocupen Yo... Yo arreglo todo Gracias Está bien, pues Neto, ¿te vas a tomar eso? Lidia, no puedes desconfiar de todo mundo Ni empieces Es que todo aquí está mal Ese señor no me da nada de confianza Bueno, nos regaló una botella, ¿no? ¿Y cómo sabemos que sí le habló a la grúa? Lidia Tranquilízate No me digas qué hacer No me digas Ya Mira, la mierda Mira, la última Si p cruz Lidia Depende ¡Voya attention! Visite Entre Fermé Replen Espérate Espérate ¡Ay, carajo! ¿Cómo me volviste a espantar? ¿Qué pasó? No sé, otra vez pasó algo raro. Ay, mi amor, ahora sí me estás espantando. Tranquila. Oye, amor, ¿por qué ibas a bañar? Es que no hay agua caliente. Yo creo que se le sacó el brazo. No, 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 no. Es el plato que le dejé al niño. Parece que todavía están despiertos. Voy a hablar con don José. ¿Don José? ¿José? ¿José? No, 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 no. ¿Qué pasó? Amor, vi algo raro Amor, vámonos de aquí Venga, tienes toda la razón Mañana nos vamos a primera hora ¿Quién? Soy yo, José No le hablas Buena noche Me estabas buscando, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no hay agua caliente Y pues yo creo que el gado... Les dije que no entraran a la cabaña Disculpe, no vuelve a pasar Pero es que necesitamos agua caliente, don José Yo me encargo de lo del gas Que pasen buena noche Nena, te prometo que a primera hora nos vamos ¿Ok? Román Román Román, despiértate ¿Qué pasó? Está abierta la puerta ¿Qué? Está abierta la puerta ¿Por qué abriste la puerta? Alguien se metió a la cabaña Parece que se metió un animal ¿Y cómo cerró la puerta? No sabes qué, mi amor Nos vamos ya ¿Y las cosas? No importa, déjalas Nos vamos directo a la camioneta Y vemos cómo movemos esa piedra ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viste? No me sueltes de la mano, ¿ok? No me sueltes de la mano, ¿qué? 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 ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Nada! Pronto pasará todo. ¿Aló? Ella es Eva, su esposa, y lo que tiene adentro tiene que alimentarse. Mi amor, tranquila, cálmate, calma mi vida. Ya casi, ya casi, ya casi te alimentas, mi amor, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, mi vida. Ya casi te alimentas, ya casi, ya casi, tranquila, 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 chao, mi amor, ya. Tranquila, 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 tranquila. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Ves algo raro? ¿Ese viejo sabe que tenemos que regresar aquí? Hay que tener cuidado. Puede que se nos hayan adelantado. Nos está atrás del árbol. ¿Qué hacemos? Nos voy a distraer. No, ¿cómo que distraer? No, no, no. No, 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 no. Toma las llaves, ¿ok? Te vas directo a la camioneta. La enciendes y te encuentro más adelante. No hay otra opción. Te prometo que todo va a estar bien. ¿Dónde está tu esposa? Nos separamos. Ya debe estar en la carretera. ¿Me estás mintiendo? ¿Por qué haces esto? Ya te lo dije. Lo hago por amor. No, 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 no. No, no. 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 Música ¡Eva! 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 Entonces, Eva empezó a cambiar. Dejó de comer, adelgazó, no dormía. Su voz, su voz también cambió. Algo terrible estaba dentro de ella. Algo, algo sobrenatural. ¿De qué hablas? ¿Esa es tu excusa? Tú y el animal que tienes por mujer, los dos están igual de locos. Ojalá si fuera. Yo también tenía mis dudas, pero pronto desaparecieron. Eva estaba poseída. Mira, te lo digo por última vez. O nos dejas escapar o tú y tu mujer se van a arrepentir. Román, no pelees. Es inútil. Viene por ti. Viene por ti. ¡Viene por ti. ¡Viene por ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡No, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡No, carajo! No va a arrancar. ¡No! Nosotros no hicimos nada. ¡Por favor, déjanos ir! No hay manera de que se vayan. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No! 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 Román. Román. Amor. Román. ¡No! ¡No! ¡Román! 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 ¡No! ¡No! ¡Román! ¡Román! ¡No! ¡Román! 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 Tranquila. Tranquila. Tranquila, mi cielo. Ya pasó. Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Tranquila. Calma. Calma. Ya está. Tranquila. Ya está. Tranquila. Tranquila. Te voy a limpiar tu carita, mi cielo. Ay, mi vida. Sí, mi amor. Qué bonita eres, mi amor. Qué bonita eres. Mira. José. 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 Sí, mi amor. Sí, soy yo. Soy yo, mi cielo. ¿Me recuerdas? Soy yo, mi amor. No, no. Mi cielo. Mi vida. Mi cielo. Mi cielo. Mi cielo precioso. No, no. José. José. ¿Dónde estamos? Estamos en la cabaña, mi cielo. Estamos en la cabaña, mi amor. Ya, mi amor. José, ¿por qué estoy así? José. No, no es nada. No es nada, mi cielo. No es nada. Tranquila. No es nada. Mírame, mírame, mírame. Mírame, mi cielo. Mírame. Mírame. No es nada. Estás bien. Todo está bien. Todo está bien. Tranquilízate. No es nada. Te voy a cambiar, mi amor. Te voy a cambiar. No, no, no es nada. Nadie sí, radio, tú, tú. Tú. Tú solo. Su bueno. Solo descansa. Descansa, acuéstate. Sí. Guila. Si. Fué, Luis. passieren. ¿Qué sale? No, ese maco, etcétera. Estás bien. Descansa. Descansa. Eso es. No, no, no. José, ¿qué haces? Nos vamos. ¿Cómo? Pero... Esta es nuestra casa. Mi vida, pero es que hay una mujer que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, José? ¿Qué? Que me dio la información de un hotel increíble en la playa, mi vida. ¿Te quieres ir a la playa? ¿Te gustaría? ¿Sí? Sí, me encantaría. Sí, te va a encantar, te va a encantar, mi amor. Nos vamos a la playa. Tú y yo, mi cielo. Tú y yo en la playa, mi amor. Tú y yo en la playa, mi cielo. En la playa. Mataste a Román. No tenía otra opción. Y ahora yo te voy a quitar lo que más quieres. ¡No! ¿Ya nos vamos? ¿José? José no va a venir. ¿Dónde está José? ¡José! 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 ¡Yo no soy como ustedes! ¡No! 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 No, no. ¡Abre la puerta! ¡Cállate! ¡Abre la puerta! ¡No tienes a dónde ir! ¡Cállate! Abre la puerta. Abre. De todas maneras, voy a entrar. Abre. ¡Sé que estás ahí! ¡Zan! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡¿Dónde estás ahí?! ¡¿Qué pasa?! Les dije que no se resistieran. Aquí nadie los iba a olvidar. Excelente atención. Recomiendo mucho este lugar. El mejor viaje en pareja que he tenido en mi vida. Mi amor. Mi amor. ¿Estás bien? Eva. Eva. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Mi vida. Mi vida. ¿Estás en casa, mi cielo? ¿Estás en casa? José, ¿qué me pasó, José? Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Lo importante, mi cielo, es que... Es que estás bien. Estás bien, mi vida. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Lo que la gente cuenta.